Música Hola amigos, hoy nos encontramos con Danny Hinojosa de Marcos Barrientos Band aquí en Ecuador Hola, bienvenido Danny, como estas? Gracias, muy bien Como te sientes estar aquí en el Ecuador? Bueno, es un poco difícil de respirar por la altura, pero estamos bien, listos listos para la noche Sabemos que hace poco grabaron un nuevo proyecto, cuéntanos como estuvo eso Muy bien, se grabó hace como dos semanas en la conferencia Aliento en Dallas, Texas y bueno, son canciones que hemos estado trabajando por casi un año y estamos muy emocionados por lo que estamos haciendo y queremos que esas canciones lleguen a las naciones, lleguen al Ecuador y a toda Latinoamérica para inspirar a gente a alabar a Jesucristo Danny, ¿nos puedes explicar cuál es tu equipo para esta gira? Sí, estoy ahorita usando una guitarra tipo Telecaster hecha por Logan Guitars es una marca de los Estados Unidos, muy chica y suena genial tiene Big Speed está muy buena y los amplificadores que estoy usando son dos FEDRE un Gegeo y un Twin Reverb el Twin Reverb el Twin y en la pedalera tenemos un volumen de downlap, el hog, octava, el delay, que va a ser el timeline el Blue Sky, es el Reverb y afinador compresor el Pitch Fork y dos Overdrives, que es el Soul Food y el Morning Glory ¿Y cómo usas los dos Overdrives? ¿Los usas al mismo tiempo o solo el humor? Bueno, los uso individualmente y también al mismo tiempo, si quiero algo un poquito más lean ¿Así? ¿No? ¿Y eso es todo? Un setup sencillo, pero efectivo Muchas gracias Dani, éxitos, bendiciones Gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.